Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo insertar un tablero de Pinterest en un sitio web desarrollado con WordPress. Para esto vamos a ubicar el widget en donde vamos a colocar el tablero, yo por ejemplo lo voy a colocar arriba de servicios, si me voy a la administración de WordPress, apariencia, widgets, voy a localizar la posición right. Aquí voy a agregar un widget de texto HTML, simplemente tendré que arrastrarlo y aquí insertaré el código, le puedo colocar el nombre de Pinterest, regreso nuevamente a widget. En la posición right, colocamos el nombre y aquí insertaremos el código. Para obtener el código nos vamos a dirigir a la página de Pinterest y vamos a ingresar a nuestro perfil. Yo por ejemplo voy a ingresar a mi perfil y voy a ingresar a este tablero denominado mascotas. En esta sección vamos a ver esta simbología, tendremos que simplemente pinchar sobre la misma y nos dice que tendremos que copiar este código e insertarlo, en este caso en el sitio web que queramos. Lo voy a copiar, voy a pegarlo en el widget que hemos creado y procedemos a guardarlo. Vamos a refrescar el sitio web y vemos que ya tendremos nuestro tablero de Pinterest ingresado en WordPress. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad. Gracias. 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 Gracias.